¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Noticias 28. La información completa del estado del tiempo al mediodía, 32 grados centígrados y el cielo mayormente soleado. Algunas nubes alcanzan a observar, se va a incrementar la nubosidad en las próximas horas, será parcial y aparecen algunas probabilidades de lluvia de manera aislada durante la tarde y primeras horas de la noche. Hablamos de chubascos de corta duración, aguaceros focalizados en ciertos puntos del estado que terminan de forma repentina, pero pueden traer lluvia fuerte, actividad eléctrica y viento para que lo tomen en cuenta. Antes ambiente muy caluroso, esperando llegar a unos 36 grados de temperatura y en el resto de la región valores de 37 grados. Esta tarde en Nuevo Laredo y en Reynosa, 34 a 35 en Monclova y la comarca lagunera, chubasco ocasional en Saltillo. Esta tarde 27 grados de máxima en Ciudad Victoria, máxima de 36, 30 en Tampico y 34 para la ciudad de Matamoros. Así que bueno, ambiente muy caluroso. La región noreste de las pocas en el país con presencia de lluvia o brilla por su ausencia o solamente se manifiesta de manera muy aislada. Caso contrario a lo que observamos en el noroeste, en el occidente y centro de la República, también en el sureste y en la península de Yucatán. Pero podemos observar cómo en las últimas horas se está constituyendo a partir de un disturbio, una circulación cerrada, nubosidad y tormentas alrededor de este centro de circulación en el Pacífico. Ya es cuestión de horas para que tengamos a una nueva depresión o tormenta tropical en aguas del Pacífico, favoreciendo lluvias en estados como Nayarit, Colima y Jalisco. Vaya cómo llovió el día de ayer en el Estado de México, en Hidalgo, fuertes, severas inundaciones las que se presentaron en esta zona del centro del país. Y en la península de Yucatán o cerca de ahí en el Golfo de México, tenemos un disturbio en área desorganizada de chubascos y tormentas eléctricas. Recuerde que estamos entrando o estamos ya prácticamente en el pico de la temporada de huracanes. De hecho, el mero pico es el día 10 de septiembre. Hoy tenemos este disturbio en el Golfo con 30% de potencial desarrollo en cinco días, pero eventualmente desplazándose hacia el noreste del Golfo, pasando por Florida y luego en aguas abiertas del Atlántico, cerca de la costa este de los Estados Unidos. Y por qué le digo que estamos en el pico de la temporada ciclónica, se lo recuerdo. Y le digo que algunos modelos de predicción numérica insisten en la formación de un disturbio en la Bahía de Campeche a finales de esta semana. Y podríamos tener condiciones favorables para la entrada de inestabilidad tropical y posibles lluvias, sobre todo a partir del domingo. Así que hay que estar pendientes a esta zona del Golfo de México ante posible desarrollo, por lo menos, de un disturbio, una perturbación tropical. Cielo medio nublado esta tarde, chubasco de forma aislada, eso es válido también para primeras horas de la noche. Mañana miércoles de nuevo el cielo mayormente, parcialmente soleado, se incrementa la nubosidad por la tarde, sobre todo en zonas aledañas, en las montañas. Chubasco de forma aislada es posible, no deja de hacer calor, sobre todo en municipios del norte y oriente del estado. Y vean jueves, el cielo soleado, mayormente despejado, se retiran las probabilidades de lluvia a buena parte del noreste del país, libre de precipitación y temperaturas muy calurosas, máximas en el rango de los altos 30. Para hoy la máxima en Monterrey será de 36 grados, cielo parcialmente soleado, cambiando a medio nublado, con un 30% de probabilidad de algún chubasco aislado, algún aguacero de corta duración, focalizado, con actividad eléctrica, viento, lluvia que puede ser fuerte, pero puede durar cosa de minutos por la noche, medio nublado, estimando 28 grados ya a las 0 horas, todavía con un 30 a 20% de probabilidad de precipitación. Mucho calor esta tarde en la entidad, máximas de 35 a 37 grados desde Anáhuac hasta Linares, Galeana 24, Doctor Arroyo 26 grados, chubasco aislado posible esta tarde, actividad focalizada, temprano mañana mínimas de 24 a 26 grados, 26 en Anáhuac, 25 en Cerralbo, China y Linares, al igual que en Sabinas, 13 a 15 grados en Galeana y Doctor Arroyo por la tarde de nuevo, muy caluroso pero con potencial de chubasco de manera aislada, 20 a 30% de probabilidad, máximas de 34 a 35 en la región citrícola, 36 en Cerralbo, China y Sabinas, 37 ustedes en Anáhuac y 35 aquí en Monterrey con el cielo parcialmente soleado, a medio nublado, chubasco de forma ocasional por la tarde, para el jueves y el viernes mínimas de 23, máximas de 37, bastante calor, el sábado medio nublado 23 con 36 y algunos modelos ya comienzan a indicar el ingreso de inestabilidad tropical desde el Golfo de México el domingo, por eso incluimos un 40 a 50% de probabilidad de lluvia ocasional, 23 con 33, incluso el porcentaje del sábado podría modificar y la próxima semana podríamos tener condiciones más favorables para lluvias así que atentos actualizaciones del pronóstico, por ahora les deseo muy buenas tardes, cuídense mucho, buen provecho.